Si cuestan 25 pesos, incluye el dije y la cadena, ¿verdad amiguita? De 30 pesitos a los mejores precios, ya saben todo esto en joyería looky Pares, algunos sencillos y vienen así los paquetazos ¿Y por cuánto me los voy a llevar Sabine? Por tan solo 20 pesos 20 pesitos en la barata carrebata ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la barata carrebata El día de hoy estoy con mi amiga Sabine, una preciosa ¿Qué es la que vamos a ver? ¿Qué llegó de novedad? Cuéntale a todos nuestros amigos Mira, tenemos, nos acaba de llegar jugui, arracada, arete de gota que es la pista de moda Tenemos varias iniciales en diferentes modelos, diferentes precios ¡Ah, quédense! Ahora vamos a empezar con los rosarios Sabine Por ejemplo, hay gran variedad de precios, ¿desde cuánto están los más económicos? Desde los 40 pesos en acero inoxidable Desde los 40 pesos, ¿cuáles son de 40 pesitos? Más o menos para orientarme Viene así ¿En color dorado? En color dorado tenemos combinado y tenemos en color plata 40 pesos Y ya va subiendo de precio Por ejemplo, estos son más gruesos También vienen en acero y están en 70 pesos Estos vienen combinados Hay dorados, hay plateados Hay incluso con ojo turco Por 40 pesitos O los grandes de 95 pesos Oigan, y antes que nada Tengo que hacerles un comercial Muy importante Mucho ojo amigos En esta ocasión les vamos a platicar Entonces, ¿les conviene o no Sabine? Sí, claro, así que nos invitamos a que aproveche la gran promoción Esto es definitivamente No va a acabar Así que vengan y aprovechen Eso Y bueno amigos, recuerden que también tienen iniciales Las iniciales, por ejemplo Hay así como estas que vienen en color blanco O esta que es como de concha nácar Chequen el dato, vean la piedra Estas se acaban rapidísimo, ¿eh? Porque mi mamá un tiempo me anduvo pidiendo Oye, Christopher, consígueme una Ya vi que hay unas de concha nácar Y luego no había Pero ahorita ya les llegaron Estas de concha nácar o así Cuestan 25 pesos Incluye el dije y la cadena, ¿verdad amiguita? Sí, claro Oye, y también hay unas con pedrería Que incluye ya lo que es el dije, la cadena y los aretitos Esta mira como de ese de Sabine ¿Y por cuánto se van amiga? Por tan solo 30 pesos ¿En esta barata? Que arrebata Eso Y también los super codiciados que todo mundo quiere El bonito arete de gota ¿En cuánto se lo van a llevar Sabine? Por tan solo 25 pesos Tenemos diferentes colores Tenemos en color plata dorado En color rojo En color rosa Y hasta en color azul Hasta tornasol amigos Para que vengan por los suyos Recuerden que están en super tendencia Y todo mundo los quiere Y andan buscando el bonito dije con su nombre Aquí hay Brenda, Claudia, Citlaly, Ivana, Cintia También igual es por abecedario Es en acero No se le va a hacer feo Y lo mejor Incluye la cadenita Es como una cadenita de esa medallera Miren Michelle, Marta, Mari Y se lo van a llevar únicamente por 10 pesitos Y llegaron los aretes de acrílico De diferentes colores Están super padrísimos Hay de diferentes formas Incluso les llegaron los de gotas En colores Chiquen la variedad Y todos están super padres ¿Cuáles te gustan más a ti Sabine? No, pues a mí todos ¿Sí? Sí, tengo uno de cada color Eso me gusta Que seas variadita ¿Y por cuánto nos los vamos a llevar Sabine? Por tan solo 25 pesos Venga Los bonitos aretes de acrílico Por 25 baritos Bueno amigos Recuerden que están aquí las cadenas Estas cadenas son de 60 centímetros Por ejemplo Aquí tenemos un torsal Que se va por 60 pesitos Pero no crean que todos son caros Por ejemplo Estas son de 60 centímetros Y cuestan 30 pesos 70 Ahora sí que hay de precios Y medidas Y aquí abajo son de 45 centímetros Se las llevan estas por 35 35 40 También Hay algunos torsalitos como estos De 30 pesitos A los mejores precios Ya saben Todo esto en joyería Luqui Bueno Aquí hay unas pulseritas Que me gustaron Un buen Porque son Varias juntas Son de A2 O de A3 Y tienen de dije Que la crucecita Que el chilito Que el candadito Que el osito Que el amor Que el peine Que el Famosísimo Moñito ese Que anda de supermoda Por tan solo 25 pesos En esta Barata que arrebatan Nuestra amiga Sabine Ya se lo vino a poner Para que vean Que bonito se ve Viene así Ajustable Así es de que le queda A todo tipo de Manitas Amiga Sabine Cuéntamelo todo Esto me dices Que acaba de llegar Ajá Son pulseras ajustables De oro laminado En tan solo 25 y 35 pesos Podemos observar Que la de 25 Es un poquito Más chiquita En la bolita O van menos A la de 35 pesos La de 35 pesos Se le conoce Como semanario Y la de 3 bolitas En fin de semana Ah ok Y esa es como La de hasta arriba ¿Verdad? Ajá Si podemos también Observar Podemos ver Que tenemos Diferentes modelos Tenemos en forma De corazón De cruz Tenemos de la mano De Fátima Tenemos de mariposas Tenemos gran variedad De pulseras Para todo tipo de persona Venga a la barata Que arrebata También tenemos simulador Estos simuladores Este Como su nombre Lo dicen Simulan Que tienes perforación También en la parte de arriba Se ven increíbles Y te los puedes llevar Únicamente En 30 pesitos En esta barata Que arrebata Hay dorado Y plateado Aquí hay unas arracadas De acero inoxidable Que están como chonchitas Yo no soy quien Para andarlas juzgando ¿Verdad? Pero están súper padres Están así como huecas Pero bien padres Bien grandotas Hay doradas Y plateadas Y Sabine Cuéntame un poquito De los precios Tenemos desde los 20 pesos Hasta los 25 pesos Como podemos observar Tenemos en color plata Y en color dorado Venga Baratas que arrebatan Y chequen nada más Este ojo turco Hay muchos dijes Hay ositos Flores Cruces Medallas Lunas Chequete esta luna Y lo mejor Los precios Se los pueden llevar Desde 20 pesitos En esta barata Que arrebata Ahí va subiendo De precio Chequen Esta es como Una silueta De una chica Una espada Una cruz Lotería Mira este Está bien padre Este es un trébol De 4 De la buena suerte De la buena suerte Exacto Y hay corazones Corazones rotos No manches Hay gran variedad Y estas en que material Son amigos De oro laminado Como podemos observar Tenemos diferentes modelos Algunos van con piedras Y otros van un poquito Más sencillos Y también hay mucha variedad De arete En oro laminado Miren Hay varios Miren O sea Vienen algunos Pues ahora si Que con 3 pares Algunos sencillos Y vienen así Los paquetazos Y por cuanto me los voy a llevar Sabine Por tan solo 20 pesos 20 pesitos En la barata que arrebata Recuerden Aquí en joyería Luqui Hay varios Y variados Chequen Este Swarovski Se ven preciosos Asimismo Hay un poco de pulseras ¿Verdad? Ah Estas vienen un poquito Más detalladas Un poquito más delgadas Estaba variando Desde los 65 pesos Hasta los 120 pesos De oro laminado Oye Y estas de acá De Ojo Turco Y las que estamos viendo Estas Valen en 35 pesos 35 pesitos Son diferentes modelos Tenemos de estrella De óvalo Y son de la buena suerte ¿No? Si Para el mal ojo Eso Para que no les echen el ojo Amigos Y recuerden Que tenemos variedad En juguis Los juguis Son estas Arracadas Que tienen acá Pedrería Que están así como Más gorditas Con diferentes formas Hay de 25 De 30 Y de 35 Depende El tamaño Y la pedrería Y el material ¿Qué material es amiga? Es oro laminado Es oro laminado De todos los juguis Esto siempre se acaba amigos Así es de que pónganse Súper abusados Porque ahorita Acaba de llegar Contenedor Entonces hay que aprovechar La variedad De modelos Tenemos por acá Pulseras Y brazaletes Que yo no conocía Pero aquí ya los estamos grabando Por 40 pesitos Hay en color rosa Plata Dorado Y Están bien hermosos Hay unos que tienen Unas piedras bien chidas Ya saben que a mí Todo lo que brilla Me gusta Entonces Estos son De mis preferidos Vamos con Llegaron Pugis De la marca Chupin ¿Cuál es la diferencia amiga? Cuéntamelo todo La marca También en la presentación Podemos observar Que viene un poquito Más detallado Más dedicado Al tipo de arete Al tipo de arracada Van desde los 65 pesos Hasta los 45 pesos Es más caro Pero más chido Sí, claro Ok Chino Pero chido Acá ¿Qué tenemos amiga? Tenemos pulsera De oro laminado Podemos observar Que viene En tres hilos Diferentes modelos Con diferente Dijen Tan solo 25 pesos 25 pesitos ¿Oro laminado? Sí, claro Oro laminado También hay ojo turco Mariposas Mano de Fátima Llaves Corazones Hay para todos Recuerden que ya viene El día del 14 de febrero Día de dar y compartir Y este es Un buen pretexto Para venir a surtirse ¿Estas pulseritas Ya las habíamos visto? No, estas tenemos Igual de oro laminado Como vimos En la parte de abajo Tenemos en tres hilos Como se le puede conocer En tan solo 25 pesos Incluso tenemos Ahorita en promoción Unas de 15 pesos ¿Cuáles son las de 15 pesos? Las de aquí arriba Tenemos diferente Dije Igual viene en tres hilos O esta que se le llama Como tipo escalera Ah, ok Pero viene en 15 pesos Porque es sencilla ¿No? Nada más es una Nada más es una sola pulsera Y viene con el dije Pero sigue estando bien padre amigos Y llegamos con la pulsera De brazalete Pandora Esta trae reloj incluido En color dorado ¿Cuánto se va? En tan solo 60 pesos Igual tenemos en color plata Igual con reloj En tan solo 55 pesos Perfecto Ya incluye todos los charms ¿Verdad? Sí, claro Ok En 55 pesos Y miren Ahí así Con las chicas Super poderosas Super bonitos Y si me lo llevo Por ejemplo Sin reloj Únicamente la pulsera Chams Mira esta por ejemplo Te sale en 40 En color plata Y en color dorado Te sale en 45 pesos Venga La verdad que arrebata Y Sabine Vamos a platicarle A nuestros amigos ¿Qué? ¿Haces envíos A toda la república? Sí, claro Tenemos envíos Foráneos Podemos mandar el catálogo Vía whatsapp Ahorita en un momento Les mandamos el teléfono Les mandamos el catálogo En existencia Les cotizamos Y con mucho gusto Los atendemos Perfecto Y la compra mínima Aquí con ustedes Para envíos No hay mínima De compra Solamente les hacemos Revención O la recomendación En la compra De los 2000 pesos Les regalamos 400 pesos Más extra En mercancía Y para recordarles Que estamos en el Carmen Plaza 74 O Plaza Pirámide Entre calle Apartado Y entre calle Bolivia El metro más cercano Es metro Zócalo Metro Tepito Y metro Lagunilla La forma más fácil Que yo diría Es en el metro Lagunilla Del metro Lagunilla Caminan sobre Aztecas Y se convierte en el Carmen En el Carmen Y es el Carmen 74 74 Plaza Pirámide Y vamos a recordarles El número telefónico De la tienda ¿No? Ok Mira aquí podemos Es tienda 1 Ajá En cualquiera de los dos 55 34 44 99 05 55 81 24 84 19 Perfecto Y los horarios de servicio De lunes a sábado De 9 y media de la mañana A 5 y media de la tarde Y formas de pago aquí Efectivo Tenemos efectivo Y transferencias Perfecto amigos Ella es Sabine Yo soy Christopher Y no olviden ver La barata que arrebata Pónganle like Compartan Bye 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 Gracias por ver el video.